Dos, cuéntanos dónde está la tiroides, cómo funciona esto y cómo llegamos a estos trastornos finalmente. La glándula tiroides es una, podríamos decir, la gran controladora, la que más conocemos desde la medicina convencional, desde la fisiología, que controla gran parte de las funciones que llamamos dentro del metabolismo, es decir, la capacidad de producir energía en el cuerpo. Eso está en todas las células, por eso es que tener una alteración en la glándula tiroides afecta todo, desde el ánimo hasta el sueño, hasta la sensación de frío, hasta el pelo, todo. La glándula está acá, debajito de esto que le decimos manzana de Adán, que a nosotros se nos nota más, pero la mujer también tiene, el hombre y la mujer tienen glándula tiroides. Está como haciéndole un koala a la laringe, los cartílagos de la laringe. Está un poquito más abajo de lo que llamamos manzanada. Una gráfica que te pueda ayudar, Doc, ahí está. Ahí está graficado probablemente el cartílago completo. La glándula es una forma de mariposa, así como está dibujado acá. Ahí está, en esa imagen está movilizada hacia el costado. Pero mira, acá está claro, el dibujo que tienes tú ahí ahora está apareciendo en la idea, doctor. Cartílago, o sea, claro, esta es la glándula esquematizada, es como una forma de mariposa. Tiene dos lóbulos, tiene una estructura central que se llama ismo, a veces tiene un pedacito que se llama lóbulo piramidal. Está lo mismo eso, pero es esta glándula que tenemos todos en el cuello y es la gran controladora. Si bien está a su vez controlada por dos glándulas superiores, como el hipotálamo y la hipófisis, que vamos a hablar porque son relevantes, esta controla todas las de abajo. Y ya les soplo desde la visión integrativa. Acá no es coincidencia que haya un punto energético fundamental, los llamados chakras. Uno llega aquí a la glándula tiroides. Esta glándula entonces controla todo lo del metabolismo y existen varias alteraciones. Podríamos decir básicamente dos grandes grupos. Cuando se nos va la función tiroidia hacia arriba, se habla de hiper, hiper, como el hiper supermercado, hacia arriba, se llama hipertiroidismo. Es una situación mucho menos frecuente, pero también es parte a veces de un proceso que va a terminar en hipotiroidismo hacia abajo, la función baja de la tiroides, al inicio parte con un pic hacia arriba. Entonces muchas veces tenemos un inicio en hipertiroidismo y luego una mantención en hipo, hacia abajo. Eso es típico del error del nombre. Le dicen yo tengo tiroides. La gran mayoría de las veces tiene hipotiroidismo, por eso le dan a tomar la hormona externamente, que es la levotiroxina. Hay varias marcas, ¿no es cierto? Muy conocidas, pero la levotiroxina externa se utiliza para el hipotiroidismo, cuando la función está baja. Entonces hipo, pongámosle la función baja de la glándula tiroides, y que habitualmente cursa con una TSH. La tirotropina, que se llama la hormona que se produce arriba en la hipófisis, está más elevada de lo normal. El TSH, entonces, está hacia arriba. TSH. ¿Sí? No nos quiero enredar tanto. Ese es el hipotiroidismo. El hiper, lo contrario. Está frenada esta y las hormonas que produce la tiroides están hacia arriba. Y uno se siente acelerado, terrible. Flaquita las personas que ya tienen... Bajan de peso, sin voluntad, pero bajan demasiado, ¿no? Para quedar contentas. Sí, muy, muy flaquita. Andan tiritones, sudorosos, en realidad andan mal. Ese es el hiper. Ese es el hiper. Y una pregunta, no sé si estoy en lo correcto, que he escuchado a mujeres que les sale como bocio. El bocio es un síntoma, una apreciación. También la mujer se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, que tiene el cuellito más abultado acá. No siempre estamos atentos a eso. A veces le echamos la culpa a haber subido de peso, pero sí se nota que uno tiene que estar atento y puede convertirse en un signo, algo que encuentra solamente el médico al examinar. Ya. O alguien de la salud. Ese bocio se produce en el hipotiroidismo, que es lejos lo más frecuente. Y si queremos, podemos revisar... ¿Vemos los síntomas? ¿Perdón? Tenemos síntomas. Tenemos síntomas. Que es súper interesante. Y están en un cartón. Tenemos un cartón, entonces, Dirección, que nos ayuda con eso, para que ponga atención en su casa. Mucha atención, aparecen síntomas iniciales, hipotiroidismo, heces duras o estreñimiento. Claro, constipación. Nunca habría imaginado eso. Porque la tiroides afecta también la movilidad muscular en el intestino, muchísimo. Entonces, si está baja la función, el intestino no propulsa adecuadamente las heces y se produce constipación. Dificultad para ir al baño. Oiga, porque siempre se dice que la mujer igual, problemas para ir al baño. Sé que es muy frecuente. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior hablamos de la personalidad metal? Bueno, esos son, pero muy, muy, muy frecuente que su colon, su intestino grueso, les habla, expresa emociones, expresa muchas cosas. Y es muy habitual que tengan de base una constipación, que se tienen que ayudar con cositas, cambiar la dieta. Eso sirve mucho. En este caso, sería una sorpresa, entre comillas, tener un tránsito impeque y de la nada o bruscamente empieza a cambiar. O sea, le empieza a costar ir al baño, unas heces más duras, empieza a hacer un parto, ir al baño y como que necesitan algo, buscar algo externamente que antes no tenían necesidad. Perfecto. Vamos con el siguiente cartón, Jaime. El siguiente que dice así. Intolerancia al frío. Sí. Esto no es solamente tener frío a veces, sino que, como hoy día, que no hace tanto calor. Eso es normal. Pero cuando hay un hipotiroidismo marcado, cuando se habla de hipotiroidismo clínico, voy a poder, si me permiten explicar las diferencias. Cuando hay un hipotiroidismo clínico ya con síntomas evidentes, la persona anda con frío cuando andan todos, pero así, sudando. Entonces, se pone un chalequito, se pone al lado una estufa, quiere sacar la estufa de nuevo. Ese tipo de cosas que, como totalmente fuera de texto, eso es una señal de que, ojo, no vaya a tener una alteración en la tiroides. Oye, nuestro amigo acá de dirección dice, bueno, las mujeres siempre son más friolentas que los hombres. Ya, sé que esta cuestión puede ser como, se puede prestar para algo de género. No, 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 pero lo interesante de revisar cada uno de los cartones es que, más allá de los mitos o estigmas o realmente, en algunos casos, realidades de cada uno de los puntos, nos vamos a poder dar cuenta, oye, realmente debería consultarse o no, estamos recién partiendo. Esa es la intención. Eso es súper interesante y a veces asumimos cosas como realidades absolutas y no es así. El hipotiroidismo en hombres pasa desapercibido, creemos que el hombre no tiene tiroides, poco menos. Cinco veces más frecuente es en mujeres que en hombres. Pero a los hombres también le afecta. Pero al hombre también le puede afectar. ¿Y aquí de la parte de los hombres? Más o menos es la misma. ¿25 más o menos? 30, sobre los 30 años. Vamos al próximo síntoma del hipotiroidismo. El próximo síntoma del hipotiroidismo. Ahí está, fatiga o cansancio. Sí, y desde acá ya se empieza a aparecer a síntomas como la fibromialgia, síntomas como propios de la depresión. Andar cansado constantemente, tener una cara de sueño. ¿Pero qué es realmente estar cansado? Porque uno hace un cuestionario y todos podrían estar cansados. ¿Cómo diferenciamos ese cansancio, doctor, para que sea una luz y determinar si sí o no? Correcto, me parece muy buena la pregunta. Si usted siempre ha sido bueno para levantarse en la mañana, por ejemplo, de esos que se despiertan antes del despertador y no tienen inconveniente en decir, chuta, estoy atrasado y me levanto rápido, bruscamente empieza a decir, ah, ya, y empieza a tirar lejos del despertador. Todos lo corremos cinco minutos, ¿no? Lo sé, pero cinco minutos, pero dos horas o así como tirar la esponja y decir, ya, que tanto la pega y llego tarde, así como un cambio en la personalidad. Se fijan, determinado por este cansancio incontrolable, eso es un síntoma. Y, por cierto, es un síntoma de muchas patologías. Aquí no se puede levantar. Pero la tiroides es una persona que no quiere levantarse, que dice, ya, no puedo más, necesito más cama. Pero por eso se confunde con depresión también muchas veces. Exacto, porque dicen, chuta, no, este gallo no era así. Pero para cumplir los criterios de depresión hay una temporalidad. Claro. Lamentablemente, en los tiempos actuales creemos que cualquiera que tiene un poquito de pena o que está viviendo un duelo tiene depresión. Ya, está depresión. Yo conozco dos mujeres que fueron mal diagnosticadas y por eso le pregunto. Y que durante dos o tres años le dijeron que tenía depresión o síntomas depresivos y le daban remedios con respecto a la depresión. Hasta que un psiquiastro le dijo, ¿sabe qué? Vaya a hacer la tiroides. Y cuando se dio la tiroides se nos cuenta que el problema no era que tenían depresión, sino que era hipotiroidismo. Y que tenía síntomas muy similares y de momento que empezaron a tomar el remedio le cambió la vida. Bueno, un buen psiquiatra no se olvida que es médico. Y hace los exámenes previos. Por supuesto, para descartar o para confirmar su apreciación sugerente de depresión como tal. No es solamente así chequear ánimo bajo, duerme mal, come mal. Esos son los pilares, pero hay que descartar otras patologías. Las hormonas, podríamos decir, es la forma que tiene el sistema nervioso central de expresar en lo físico. Todas las hormonas parten desde un estímulo cerebral, desde un estímulo nervioso. Desde ese impulso las hormonas actúan. Y las hormonas son las que llegan a cada uno de los órganos a decirle más finamente. Y desde una visión más integrativa son las hormonas que le transmiten la emoción a los órganos. No me quiero meter ahí todavía. Lo voy a hacer con mucha fuerza, pero más ratito. Para hablar primero en delantal blanco. Tenemos más cartones, ¿verdad? Otro síntoma. Aquí está. Tristeza o depresión, como decía Martín. Yo diría que no es un sinónimo. Depresión, sí. Depresión se concibe como un ánimo bajo. Coloquialmente, ¿no es cierto? Como un sinónimo de la palabra. Pero depresión ya, depresión mayor, el término médico, no es solamente ánimo bajo. Entonces, ojo, cuidado con confundir. Y ahí ocurre que el exceso de medicamentos, como decía Martín, un ejemplo, muchas veces se confunde. Un hipotiroidismo mal diagnosticado o no tratado simplemente con esto que es un tema muy fuerte, la depresión mayor. Perfecto. Vamos al próximo, Jaime. Atención. Dice, el cabello y la piel se vuelve áspero y seco. Claro, esto es algo que las mujeres se dan cuenta de inmediato. Uno no se da ni cuenta. Yo nunca me he dado cuenta. Tengo pelo seco. Es la misma cuestión. O sea, es muy bruto. Ahí vemos las diferencias. Pero la mujer se da cuenta al tiro. Pero usted diría, Doc, que el cabello es más fácil inmediatamente, pero puede ser posverano. Bueno, siempre uno le puede dar una vuelta. Pero la piel es en todo el cuerpo. ¿Hay partes del cuerpo que se resecan antes que otras, por ejemplo? Sí. La piel pareciera gritarle que algo le pasa. No es solo falta de lubricación, sino que la piel parece ponerse... ¿Cómo escamosa? Más acartonada, como más gruesa. Perfecto. Le entiendo. En términos generales, si dijimos que la glándula tiroides controla el metabolismo completo del cuerpo, la piel expresa ese metabolismo y como todo se enlenteece y uno empieza como que lo hubieran puesto, se me va a caer el carnet aquí, pero ese efecto al cassette que anda más lento la cinta, empezamos así. Sí. La piel también lo expresa y se pone más lento entonces para renovar la epidermis y empiezan a engrosar. Ah, claro, porque queda como llena de células muertas, ¿verdad? Como la capa gruesa de células muertas. Exactamente. Entonces se nota, la mujer lo nota porque va a maquillarse y chuta, la piel es distinta. El pelo pierde brillo. Sí. Me acuerdo de una película ahí del... Sí, de El Rupi. Sí, pero cuando perdí de brillo era por otra cosa. Pelopaco. Bueno, ahí por esa cosa es que también influye la tiroides. También. Y debe estar en cartón, ¿no? Por supuesto. Baja el deseo. Baja el deseo, pues. Pero ¿cuánto baja, doctor? Baja harto, baja significativamente y es una de las causas de pérdida de líbido o libido más frecuentes en mujeres y hombres jóvenes, súper jóvenes, que no están tomando pastillas, no le pueden echar la culpa a un fármaco. Ojo con la tiroides. Si usted está perdiendo su líbido así, pero de forma importante ya se nota y ya le incomoda, ojo, a consultar por su tiroides. O sea, yo sé que... Habitualmente los hombres consultan por eso. Ajá, claro. Y ahí descubren lo de la tiroides. Ahí les parece como raro, claro, ando sin ganas. Claro. Yo era un campeón, qué sé yo. Claro. Oiga, don, te nos quedan más cartones, yo sé, pero una persona para determinar que tiene trastornos en la tiroides, en las tiroides, ¿verdad? Es la glándula tiroides. La glándula tiroides. La glándula tiroides. La glándula tiroides. Porque es una sola. Sí, la glándula tiroides. ¿Tienen que ser varios de estos o puede ser solo una de estas alternativas? No, pues, son varios. Son varios, ya. Entonces, no asustarse si usted tiene solamente un cansancio porque no ha tomado vacaciones como el doctor Soto hace como dos años. No, no es así. Ojo, atentos. Yo no quiero caricaturizar esto porque en realidad es muy, muy, muy frecuente en Chile y yo sé que hay harta gente atenta. Y hay un porcentaje además no tratado, ¿no? Muchísimo. Y otros que se rebelan al tratamiento farmacológico. Ya. Y empiezan a buscarlo no asesoradamente en alimentos, en productos más naturales. Y ahí también vamos a demostrar cómo nos podemos hacer daño. Perfecto. ¿Hay más? Sí. Dale. Tenemos, aquí están. Uñas se ponen quebradizas y débiles. En esto sí que las mujeres se dan cuenta. Bueno, pelo, piel, uñas. Uñas ya son demasiados síntomas, ¿no? Pero también eso puede ser esos tres factores de que le falte algún mineral. Claro. Entonces, ojo, no alertarse tanto, pero sí, si usted está notando eso hace varios meses, ¿por qué no considerar en su chequeo anual que deberíamos tener? A ver, chequeamos el auto y no nos vamos a chequear uno. Una revisión técnica que se haga. Incluyale, por favor, sugiérale a ese doctor, aunque usted no tenga antecedentes familiares de hipotiroidismo, que incluya el perfil tiroidio. ¿Qué es eso del perfil tiroidio? ¿Cómo chequeamos la salud de la tiroidia? Lo aprovecho de decir al tiro. Se miden en sangre tres cositas. La, lo digo acá. Un simple examen de sangre. Sí, un simple examen de sangre. Se mide la TSH, que como está graficado acá, la produce la hipófisis, que se llama tirotropina. Es la hormona que controla a la tiroides. Vamos a medir eso. Vamos a medir T4 libre. ¿Qué es la T4? La tiroxina. Una de las hormonas que produce la glándula. Esta es la que más se produce, pero es la T3 la activa. La que hace la pega es la T3. Entonces, la glándula produce ambas, produce mucho mayor proporción de T4 y en algunos tejidos del cuerpo, como el hígado, los riñones y otros, se transforma a T3, que esta es la que hace la pega. ¿De acuerdo? Esta es la que mejora el metabolismo. ¿Y también se mide la T3? Se puede medir la T3, que es lo más correcto. Ya. Y en algunos casos donde se sospecha muchos síntomas, pero parece todo normal, se puede medir esta de arriba, la TRH. La hormona liberadora, esto no es lo habitual, la hormona liberadora de la tirotropina. Esta se produce más arriba, en el hipotálamo. Y todo con un examen de sangre. Esto es en sangre. Yo agregaría a esto una imagen, que es la ecografía o ecotomografía tiroidia, súper sencilla, una eco. Y en algunos casos, cuando hay sospecha de hiper hacia arriba, hipertiroidismo, y la persona parece ser, por ejemplo, una de las causas del hipertiroidismo son tumores y sospecha de cáncer tiroidio, es que ahí vale la pena hacer una gamagrafía. O sea, se inyecta un producto isotópico y queda captado el yodo, que el único tejido del cuerpo que capta yodo es la glándula tiroides. Ya. Entonces, si está muy impregnado de yodo, está muy activa la tiroides y se sospecha un hipertiroidismo y hay que ir a ver esos tumores, por ejemplo. Hay mucha gente que pregunta y dice, si esto no sale alterado, ¿se puede tener hipotiroidismo o hipotiroidismo igual? Eso. Y qué buena la pregunta, porque es muy, muy archifrecuente el hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico se entiende antes de los síntomas. Entonces, ¿a qué se le llama eso? A hacer este perfil y tener la TSH elevada sobre los valores de referencia. ¿Y no tener síntomas? Y no. Y no tener todavía muchos síntomas. En el fondo siempre van a haber síntomas, pero no estamos atentos. No los consideramos que limitan la vida. Una persona que empieza a tomar la T4, que es lo que es el medicamento, ¿puede volver a la normalidad y olvidarse el medicamento una vez que comienza con el medicamento? ¿Es para toda la vida? Voy a explicarlo con las causas. Agrego a este concepto de hipotiroidismo subclínico, que claro, la TSH está elevada, faltan síntomas, pero las hormonas tiroidias están normales. Entonces, eso hace decir, ah, esperemos, desde la medicina convencional, veamos cómo evoluciona para empezar en algún momento a tomar la levotiroxina externamente, artificial. Levotiroxina porque es una molécula parecida a esta, que le pusieron una cosita al lado izquierdo, por eso levotiroxina. Ya. Las causas que usted me pregunta, a ver, de hipotiroidismo, que es lejos, lo más frecuente, en Chile, la mayoría, el 90% de esos casos de hipotiroidismo se producen por una tiroiditis, inflamación de la glándula tiroides crónica, o sea, antigua, ¿sí? Me sale como membrillo. Antigua, autoinmune, es decir, toda esa nebulosa que para la medicina convencional como que no entendemos de dónde es, significa que sus defensas, el sistema inmunológico, está un poco desorientado y se va a, en este caso, a inflamar un tejido propio, que es la glándula tiroides. A eso se le llama también enfermedad de Hachimoto. Hachimoto, por si alguna vez le dijeron, no, usted tiene Hachimoto. Hachimoto es, lejos, la causa en Chile más frecuente de hipotiroidismo. Mucha gente ha preguntado por el Hachimoto. Hachimoto es la tiroiditis, inflamación crónica, antigua, autoinmune, más frecuente en Chile. Porque en otros países, menos desarrollados que chilito, ocurre esto producto de baja ingesta de yodo, por una pésima nutrición. En Chile, ya nos saltamos eso y nos creemos desarrollados al respecto de esto y está ocurriendo entonces por patología autoinmune. Por eso después vamos a revisar los alimentos, que ya les puedo mostrar un poquito un adelanto, pero miren, tenemos desde la palta, la naranja, los espárragos, hasta el salmón, el atún, los champiñones. Y han llegado una cantidad de preguntas, tiroides y embarazos, la posibilidad de quedar embarazada y lo difícil que es con el tema de la tiroides. Está repleto, pero incluso todavía nos quedan los primeros síntomas. Tenemos cartones todavía. Tenemos un montón de información. ¿A qué quiere ir, doctor? No, no, que parte, como acabamos de decir, que la primera causa de hipotiroidismo es autoinmune, lo que vale la pena también agregar a esto es otro examen en sangre, que son los anticuerpos. Se miden dos anticuerpos. A esto habitualmente los piden ya los endocrinólogos, pero si usted es precavido, como médico general, evalúe, adelantar un poquito la pega del endocrinólogo y que lleguen estudiados de los anticuerpos. Es decir, señales proteicas en la sangre de que su cuerpo está rechazando de alguna manera o su sistema inmune está atacando la glándula tiroides. Los anticuerpos que se piden es el anticuerpo antitiroglobulina, y anticuerpo antiperoxidasa. Estos son nombres para los médicos, no más. Antiperoxidasa tiroidia. Da lo mismo que usted se lo aprenda, usted diga, ah, por último, le puede soplar al médico general. Anticuerpos. Yo soy un orgulloso médico general. Dígale, oye, no necesitaré que me evalúe los anticuerpos. Sí, para que usted llegue con más información donde el endocrinólogo son los expertos en hormonas, no solamente en tiroides, en todas. Perfecto, doctor. Vamos con el siguiente cartón, Jaime. Otro síntoma, aquí está, aparece en pantalla. Las expresiones faciales toscas, voz ronca y dicción lenta. Claro, estos son síntomas ya más tardíos, cuando alguien en realidad no consultó a tiempo y se empieza a cambiar, empieza a cambiar la voz, empieza uno a ponerse hipomímico en castellano. ¿Cómo sería expresión facial? Como poca expresión, así, cara de póker, o sea, no hay como, hay como una indolencia facial. No hay tantos gestos, así, como animadores de televisión. Hay más cara de póker eso. Y eso no es, claro, es reforma. Estoy muy contento. Entonces, como que se transmite, ¿no es cierto?, falsamente una depresión. Martín puso cara de... Como, ¿sabes? Yo diría una apatía. Una apatía, exacto, como indolencia. Y uno dice, oye, pero... No, me pescó. Eso, claro, muchas veces lo metemos al saco de la depresión. Pero en este caso, ya podrían ser síntomas tardíos de un hipotiroidismo que no se ha tratado. Hay más. Sí, tenemos. Vamos con los síntomas, sí. Dice, aumento de peso. Oh, sí, mucha gente te pregunta por eso. Sí, es lo típico. Ah, no, le echamos la culpa al peso después de comérmelo todo en el verano. A la tiroides, es la tiroides. Yo diría que en realidad lo que produce al respecto del peso, que es cierto, es que le cuesta bajar de peso. O sea, la mujer que antes sabía que se hacía dos semanas la dieta y bajaba perfecto, ahora como que no baja, no baja, no baja. No baja, y no hay caso. Eso sería... Haciendo lo mismo, haciendo el gran esfuerzo que siempre ha hecho, no pasa nada. Ahí es sospechoso y se empieza a agregar lo del pelo, la piel, el ánimo. Ojo, eso sí, pero no es echarle la culpa porque subió de peso, de la nada, sin comer nada, digamos, a la tiroides. Eso es falso, porque el metabolismo es una cosa y comérselo todo es otra. Tenemos otro síntoma que aparece en pantalla que dice... A ver. Hormigueo o dolor en las manos, doctor. Sí, eso ya es más hiper, digamos, poco específico. Es muy sensible, hay muchas, muchas patologías que pueden cursar con hormigueos. La otra vez lo dijimos, es la fibromialgia, ¿no es cierto? Entonces, no asustarse. Es algo más para agregar a la suma, con lo cual usted, perdón, sospecha que puede haber un hipotiroidismo. Pero tiene, eso sí, como síntomas parecidos a la fibromialgia, en él de cosas. Bueno, sí, y no quiero asustarlos, pero la fibromialgia, una vez que llega el consultante a preguntar por si es que tiene fibromialgia, debe descartarse dentro de las patologías que se descartan, una es el hipotiroidismo. Entonces, ahí se descubre si hay un hipotiroidismo o efectivamente iba para una fibromialgia. Tenemos preguntas.